hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera por los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues hermosuras en esta ocasión les traigo una breve reseñita de un champú que me ha gustado pero que quiero compartirse los y miren es el de la línea de capris naturales y es el de frutos rojos más agua de coco ahí está este champú que es de la línea de palmolive y ojo no se los estoy compartiendo con la intención de este promocionar lo es solamente entretenimiento y pues miren esta botellita de presentación de 760 mililitros antes me acuerdo que si era un litro completo de hecho tenía aquí como un asa que lo tomabas y pues este champú no es de la fórmula cremosa le vamos a recordar un poquito en tiempos atrás donde estos champús eran pues típicos en todos los hogares era como que el champú clásico yo recuerdo mucho el de durazno mi aroma favorito porque se quedaba en el cabello mucho tiempo hermosuras y dejaba el cabello súper sedoso y era de este tipo así como acuoso como claro porque ya después empezaron a salir fórmulas cremosas antes no había tantas de hecho ni recuerdo que hubiera así contando un poquito de story time también recuerdo que en casa de una tía tenían mucho el de manzana uno de color rojo a mi mamá le gustaba mucho el de herbal el de color verde y ya creo que esos serán los que más recuerdo porque también había otro que era ganar pero ya de eso después lo estaríamos platicando en otro vídeo mientras tanto por los que les quiero comentar es sobre este champú de frutos rojos más agua de coco que nos dice que tiene aroma duradero y brillo este champú yo lo estuve comprando en mi en la tiendita de aquí de mi rancho y tuvo un costo de 50 pesos o sea si está carito quizás en el supermercado esté un poquito más económico pero en algunos otros lugares puede ser que si lo encontremos más caro dentro de lo que vendría siendo el aroma hermosuras huele a más que frutos rojos con ese toque de agua de coco tiene más aroma a esos famosos chicles búbalo de mora azul así se los puedo decir cuando tú lo aplicas en tu cabello y empiezas a hacerte pues tu lavadito verdad ahí este hace a lavar tu cabello y como que hacer espuma empieza a actuar el champú y empieza a hacerse espuma pues se va este sintiendo percibiendo ese aroma como a chicle búbalo de de mora azul así se los puedo decir huele más a eso que a lo que vendría haciendo en sí una combinación de notas de frutos rojos al menos así yo lo percibí se hace bastante espuma si deja el cabello es súper suavecito pero en caso de que lo tengan así súper súper procesado como yo no es nada más este ahora sí que el único producto que debemos utilizar también debemos de apoyarnos de un acondicionador porque en sí este producto si es bueno pero tampoco es tan milagroso el aroma no queda después de cuando se seca el cabello o que lo traemos el aroma no se va con nosotros hermosuras se queda ahí en la regadera a la hora del baño el aroma tampoco no dura tanto es que les digo que me acuerdo que los champús antes hijo les dejaban un aroma bien rico no me digan ese de durazno la verdad que parecía que te ponías perfume porque te daban un aroma tan rico en tu cabello portabas ese aroma de del champú como si fuera una fragancia corporal olía súper riquísimo y pues ahora ya no ahora yo creo que casi es muy raro que haya un un champú que portase un aroma que en sí me parece que no es bueno porque creo que reseca el cuero cabello no sé eso ya lo esté lo estaríamos investigando después y si ustedes saben el dato pues dejenlo lo saben los comentarios pero solamente quería compartirles que la verdad es que si me gusta la aromita tiene ese aroma rico como les digo más amor azul ese toquecito dulcecito cítrico muy bien equilibrado tal cual lo que es este la fruta pero como este tipo de goma de mascar y pues en cuanto a lo que viene siendo el brillo y eso este pues realza tu color natural de cabello o por ejemplo si tenemos teñido el cabello no hace que se deslave tanto como esos champús anticaspas me gusta si me gusta pero como yo tengo mi cabello super procesado muy maltratado si necesito apoyarme de un acondicionador no me es suficiente este champú pero si lo quiero seguir utilizando la verdad pero también quiero estar probando otros nuevos aromitas déjenme saber en los comentarios si ustedes conocen este champú platiquenme su experiencia con él y pues eso sería todo hermosuras de mi parte mil mil gracias nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye